Marcas como Lugrax, Castrol, Shell, Eso, YPF, Elf, Man, Tribuno, Rey Goma, entre otras. Más la experiencia de años en el rubro, con todo lo necesario para realizar los servicios, hacen de Avellaneda Fidros, el lubricentro líder en la zona. Nos capacitamos permanentemente y sumamos las mejores marcas. Avellaneda Fidros. Asesoramiento, calidad y servicio. Calle 9, número 835 Avellaneda. Avellaneda Fidros. Avellaneda Fidros. Avellaneda Fidros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chistes con верх! ¡Vamos! 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 con misas de tiempo ganó el partido la primera tiene el cerdo ¡Olé, olé, olé!